¿Qué es la Pobreza Cero? 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 Son relaciones políticas, no son catástrofes naturales, no tienen que ver con accidentes, no tienen que ver con azares, tienen que ver con intenciones y tienen que ver sobre todo con beneficios. Hay quien se beneficia de generar pobreza precisamente porque la pobreza como relación relativa es algo que sirve justamente en relación de dependencia para medir también la riqueza. La riqueza es poder y el poder es libertad y estamos hablando de la libertad que se transforma en privilegio frente a la ausencia de libertad que se transforma en servidumbre. Vivimos cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de un mundo que está regido y gobernado por relaciones de dependencia a esta escala, de un mundo en servidumbre o de un mundo mayoritariamente que vive en servidumbre independientemente de las condiciones formales que nos dicen que somos libres. No somos libres si no tenemos derechos materiales bien garantizados, no somos libres si no estamos en condiciones de ejercer nuestro derecho a una vida digna, no somos libres si no tenemos las condiciones suficientes como para poder liberarnos del yugo, de estar pensando qué me pasará si no hago caso al poderoso. No es libre aquel sobre el que pesa la amenaza de un lanzamiento porque no ha pagado una cuota hipotecaria, no es libre aquel que aún recibiendo un sueldo está constantemente bajo amenaza de ser despedido si no trabaja a un exceso de horas extra. Es libre aquel que, independientemente de cualquier tipo de circunstancia de estas características, puede colocarse en una posición de fuerza, de resistencia mínima diciendo que hay una esfera en la que mi dignidad no sea ver afectada, aunque sean unos términos mínimos. Vivimos en un mundo que no garantiza esa dignidad, vivimos en un mundo en que no garantiza, por lo tanto, esa libertad. Y es un mundo que justamente promociona esa pobreza, porque es un mundo que se construye justamente de establecer esas relaciones de dependencia, de hacer que unos estén por arriba y otros estén por abajo. Cuando hablamos de la crisis, hablamos justamente no de un pequeño cambio, no de algo que agita de repente, circunstancialmente, durante ya prácticamente diez años, la vida de una sociedad. Estamos hablando de un cambio de modelo, estamos hablando de un cambio de modelo que supone la intensificación de las relaciones de dependencia, la intensificación de las relaciones de soberanía. Estamos hablando de un cambio que, por lo tanto, muchas veces también en nombre de la libertad, esto seguro que lo escuchamos en campaña electoral durante los próximos meses, lo que hace es promover políticas, legislaciones y estructuras de comando institucional que sirven justamente para que estemos cada vez en menos condiciones de poder mantenernos en dignidad dentro de una esfera material mínima. Tenemos que pelear contra eso. Para pelear contra eso necesitamos buenos diagnósticos. Para entender el tipo de modelo que tenemos por delante, hemos invitado a dos compañeros que creo que van a tener cosas muy interesantes que decir. Va a hablar primero Juan Antonio Santos, Toño, que es profesor de Sociología, especializado en Sociología del Trabajo, y miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos, compañero mío. Y le voy a ceder la palabra para que empiece cuanto antes. Muy bien. Gracias, Jaime, por la presentación. A todos por la asistencia. Buenas tardes. También a los que están detrás del proyector, que no lo veo así, que somos pequeñitos, igual me habré tenido que traer un cojín para poder ver a todos. En fin, bueno, la charla que teníamos tiene como título La crisis ha venido para quedarse, claves para entender la sociedad que nos espera. Que aquí Jaime, no sé si lo ha dicho, pero así reza el cartel con el que se nos ha convocado. Es un título muy ambicioso, realmente quien lo haya puesto, el responsable del título, de con el título, pues había tenido un día duro y había pensado que podríamos resolver modestamente aquí los de la mesa este enigma, que creo que no va a ser posible. Pero bien. No obstante, yo me voy a tener a la idea que ha comentado Jaime, de hablar sobre la pobreza laboral. Es decir, también podríamos hablar sobre los problemas del mercado de trabajo de las franjas más débiles. Estamos en una semana en la cual se celebra el día 17 una gran manifestación que lleva adelante pobreza cero, con lo cual esta idea de hablar sobre la pobreza laboral en tronca, pues con el tema de la pobreza general que tenemos esta semana entre manos. También se presentó la semana pasada un informe sobre la exclusión, un poco también en torno a preocuparnos por la cuestión de la pobreza. Yo, para hablar de la pobreza laboral, voy a tenerme en cuatro grandes apartados en los que voy a dividir esta intervención. La primera, el primer apartado, voy a centrarme en aspectos descriptivos de la pobreza laboral. Voy a hacer un análisis de los principales indicadores que se utilizan para analizar la pobreza laboral. Ya me voy a ver así. Ingresos, desigualdad, renta, salarios… Voy a hablar de los indicadores que nos permiten aproximarnos a esta cuestión. En segundo lugar, voy a hablar de otros aspectos que no son así, objetivos, descriptivos, que nos permiten ver tasas, decimales, saber estadísticamente cuáles son los precarios, por ejemplo. Sino que voy a hablar de otro tipo de… Más allá de esta pobreza descriptiva, creo que también se puede hablar de una pobreza subjetiva, no tan objetiva, no tan descriptiva, sino más bien subjetiva. Es decir, la pobreza, los aspectos simbólicos de la pobreza. Las relaciones de trabajo empobrecidas por determinadas tendencias que luego voy a comentar y que realmente también generan pobreza. No solo genera pobreza un bajo salario, sino vivir unas condiciones de trabajo duras o unas relaciones con los compañeros o con los jefes duras. Eso es pobreza también. Por lo tanto, me detendré un poco en eso. Haré alusión a un caso que estamos investigando ahora bastante, que estamos investigando en un equipo de trabajo del departamento con el que trabajo, sobre fuga de cerebros, porque nos da muchas dimensiones de la pobreza. Es la que afecta a los jóvenes universitarios que se tienen que marchar. Todos hemos estado atentos a esta cuestión de la fuga de cerebros estos últimos años, a raíz de la crisis, aunque antes también estaba el problema. Y creo que es, de alguna forma, una especie de icono de la crisis, de analizador, que nos permite también hablar sobre el tema de la pobreza laboral. Y, al final, un apartado que lo he llamado vías de salida, para que podamos discutir o hablar o reflexionar, casi sería lo más interesante, de nuevas políticas que afronten la pobreza laboral. Así que trataré estos cuatro apartados. El primero, como os decía, tiene bastantes gráficos y algunas tablas que he recogido, pero no se ven muy claramente. Con lo cual, yo voy a hacer una lectura que os ayude, porque, primero, no se ven con nitidez y, segundo, algunos numeritos son pequeños, igual se verían si se hubiese más nitido, pero no se van a distinguir muy bien. No obstante, yo me voy a servir de unos cuantos gráficos, espero no ahogaros, he preparado bastantes, pero si acaso paso a alguno, para centrarme en lo esencial. Voy a utilizar este salario promedio por defiles que trabaja la encuesta de población activa, que es la principal fuente de información sobre el mercado de trabajo, como bien sabréis. Desde hace unos poquitos años preguntan en el cuestionario los salarios a quienes entrevistan. Es una encuesta de una gran muestra, 60.000 hogares, con lo cual entrevistan. Es una de las encuestas probablemente más rigurosas sobre el mercado de trabajo que hace el Instituto Nacional de Estadística. Y desde hace unos años ya es posible hacer una serie cronológica, desde el 2006 hasta la actualidad, hasta el 2013, que es el último dato, y podemos tener los salarios de los 14.400.600 asalariados que hay en España, estimados por la EPA. Entonces, podemos saber los salarios de esta variable, la variable salarios de todos los entrevistados y sus estimaciones. Y la operación que hace la encuesta es dividir a estos 14.142.600 asalariados en defiles, en bloques de 10, de un porcentaje de 10. Un defil es, por ejemplo, el primer defil, que es el que veis ahí más chiquitito, encima hay un número que sería el salario promedio de ese defil, que son el 10% de asalariados más, porque tienen los salarios más bajos, serían asalariados pobres en este caso, porque su salario promedio es 414 euros. Teniendo en cuenta que el umbral de pobreza está en torno a 650 euros, esta tabla nos permitiría, este gráfico nos permitiría ver que los dos primeros grupos, estos dos que tienen un salario promedio de 414 y de 812 euros, estarían prácticamente o por debajo del umbral de pobreza o rozándolo, si tenemos en cuenta que estos son salarios brutos y, por lo tanto, hay cotizaciones que habría que descontar de esa cantidad que os digo. Por lo tanto, estos dos grupos estarían en ese umbral de pobreza. Fijaros que es de 650 euros, el umbral de pobreza, por persona, y de 1.350 euros en hogares de cuatro personas. Con lo cual, por esta fuente que estoy utilizando, tampoco sabemos el asalariado en qué hogar está. Así que yo diría que prácticamente el 20% de asalariados que están aquí teniendo en estos dos primeros deciles están básicamente por debajo del umbral de pobreza. Por lo menos, la mitad del segundo decil también estaría en esa situación. El tercer decil, que tiene salarios promedios de 1.100 y de 1.300, está en una situación de bajos salarios si le restamos las cotizaciones y tenemos en cuenta esta cuestión que os he dicho de que muchos de esos asalariados tendrán un hogar nuclear normal, con hijos. Entonces, claro, aquí tenemos el salario de un asalariado, pero probablemente haya en muchos de estos casos que ese salario mantenga todo el hogar. Con lo cual, tendríamos que estos cuatro primeros deciles serían los dos básicamente por debajo del umbral de pobreza o rozándolo, el segundo. Y los otros dos serían realmente situaciones de bajos salarios que también están bastante catalogadas y categorizadas como situaciones de malos trabajos, malas condiciones de trabajo, trabajos bastante descualificados, bajos niveles de estudios que lo realizan. O sea, que estamos hablando también en estos cuatro primeros deciles de situaciones de esas características. Fijaros que en cada uno de los deciles hay 1.414.000 personas. Luego tenemos que bajo el umbral de pobreza estarían prácticamente estos dos deciles, el primero y el segundo, con lo cual estaríamos hablando de 2.800.000 personas. Yo estimaría que por lo menos 2.000.000 de personas, 2.000.000 de trabajadores que tienen un salario estarían por debajo del umbral de la pobreza. Y los otros, como os he dicho, estaríamos hablando, por lo tanto, de otros 2,8 millones de personas, si sumamos el tercero y el cuarto, pues serían de bajos salarios. Tendríamos, por lo tanto, una panorámica dura salarialmente en cuanto a lo que sería la estructura salarial de nuestro país, con en torno a 2.000.000 de trabajadores de bajos salarios y 4.800.000 de trabajadores pobres y 4.800.000 de trabajadores de bajos salarios, que son porcentajes muy elevados. De hecho, aprovecho esta gráfica para llamaros la atención también sobre la diferencia entre el primer decil, que es este que estoy señalando, que son los más pobres, y los salarios más ricos, por así decirlo, que son este último decil. La diferencia entre este y este son 11. La ratio entre los que tienen el salario promedio más bajo, el grupo este, y el salario promedio más alto es 11. Luego hablaremos de la desigualdad, pero lo recuerdo aquí, para que veamos que es una estructura de fuerte desigualdad. He extraído también el perfil de los asalariados que están en el primer decil, en los salarios más pobres, para que tuviésemos un perfil de quiénes son los asalariados que están ahí. Aunque probablemente al segundo decil, al tercer decil y al cuarto decil tenga también de estos problemas. Pero el primer decil es decir, aquellos asalariados, que son asalariados pobres, que están por debajo del umbral de pobreza, las características socioemográficas son las siguientes. El 75% son mujeres, el 40% son jóvenes, aunque veis que no son la mayoría, pero teniendo en cuenta el lugar que ellos tienen entre los ocupados es un porcentaje muy alto. Pero evidentemente el problema de la pobreza laboral no es un problema exclusivamente joven, es un problema más generalizado. El 80% son empleos descualificados de los servicios y peonajes, empleados, camarero, limpieza. El 92% de esos asalariados tienen un contrato a tiempo parcial, que yo creo que aquí está el kit de la cuestión, es la evolución creciente a galope de los trabajos a tiempo parcial. El 27% tienen nacionalidad extranjera. Cuando ocurre algo parecido con los jóvenes, son solo el 11% de los ocupados, pero aquí ocupan el 27% de la distribución. El 50% solo tienen hasta eso y primer ciclo de FP. No obstante, hay que decir que el 23% son titulados universitarios, o sea que tienen trabajos, probablemente trabajos a tiempo parcial, trabajos un poco para sacar un dinero de bolsillo, y se ven con esos ingresos muy, muy bajos. El 50% tienen contratos temporales, pero fijaros también que no es un mero problema de temporalidad, es un problema de bajos salarios, porque la otra mitad que tienen contratos indefinidos también están en esta situación de bajo salario, de pobreza, en este caso, no de bajo salario. En cuanto a las ramas, las tres ramas fundamentales son hostelería, servicio doméstico y actividades administrativas y auxiliares. Esas son las tres ramas que explican prácticamente el 70% de los que están en estas circunstancias. Son asalariados fundamentalmente de microempresas, es decir, de empresas entre uno y diez trabajadores. El 57% están en estas circunstancias. Esto por lo que se refiere a un análisis como una foto fija de eso que se llama la pobreza, los trabajadores pobres. No obstante, si tenemos en cuenta este otro gráfico, que nos va a resultar también interesante, este gráfico nos dice quiénes son los que han perdido mayor poder adquisitivo de los deciles. Siempre tenemos el primer decil, este sería el primer decil y este sería el último decil. ¿Qué nos dice esta tabla? Bueno, todo ha habido en la crisis, en este caso se está hablando de los años de 2010 a 2013, estas han sido las pérdidas de cada uno de los grupos. Claro, la congelación de los salarios y el IPC ha hecho que los diferentes deciles, los asalariados de diferentes deciles, vayan perdiendo poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo del primer decil ha sido de un 23%, ha sido la más notable. O sea que el decil más pobre ha visto reducido en un 23% su salario real y su capacidad adquisitiva con ese salario real. ¿Veis? El decil segundo, que es un decil también que bordea la pobreza, que muchos de ellos serán pobres incluso, pues ha perdido también considerable cantidad y el tercer decil, que estamos siempre en esa franja de bajos salarios, pues también ha tenido grandes pérdidas. A partir del cuarto decil se aminoran esas pérdidas. Luego, esto también es una muestra, es un indicador de desigualdad. Se ha concentrado la pérdida de poder adquisitivo en los deciles y en las franjas más débiles salarialmente hablando. Como era muy interesante el aspecto de los contratos a tiempo parcial, he sacado este gráfico porque nos va a resultar también muy esclarecedor. Es una foto, bueno, es una evolución del 2007 al 2015 de los ocupados por tipo de jornada. En este caso estamos hablando de los ocupados a tiempo parcial, los que tienen contratos a tiempo parcial. Si veis el gráfico, hay un aumento considerable en números absolutos de los trabajadores a tiempo parcial. Os llamo la atención sobre esta línea que está en rojo, que es de la Comunidad Valenciana. Arriba está el total nacional y abajo está el de la Comunidad Valenciana. En 2007 había 296.200 trabajadores a tiempo parcial en la Comunidad Valenciana y en 2015 hay 361.200 trabajadores a tiempo parcial en la Comunidad Valenciana. Ha habido una gran subida. Teniendo en cuenta lo que se ha destruido de empleo, teniendo en cuenta la destrucción de empleo que ha habido, que haya crecido el trabajo a tiempo parcial, sorprende. Bueno, sorprende, ¿no? Es decir, que se podría haber también destruido trabajadores a tiempo parcial, pero evidentemente no se ha destruido. Al contrario, la Comunidad Valenciana en el 2007 había una tasa de trabajo a tiempo parcial del 13,3 y en 2015 hay una tasa de 19,3. No sé si eso se ve mejor. No, tampoco se ve muy bien. Con lo cual, ha crecido seis puntos la tasa de trabajo a tiempo parcial. Aunque no está en el gráfico, he sacado datos también para que veáis. El 9,5, es decir, de cada 100 mujeres, 29,5 trabajan a tiempo parcial, es un porcentaje muy alto. De cada 100 jóvenes entre 16 y 29 años, 27,6 trabajan a tiempo parcial. 27,6. Es decir, más de uno de cada cuatro, 27 de cada 100 jóvenes trabajan a tiempo parcial. En 2007, este porcentaje era un 15,5. O sea, que ha subido 12 puntos en este periodo. Ya cabría hablar de la generación a tiempo parcial. Si nos gusta usar estos términos así muy de la prensa, de generación perdida y tal, pues realmente estamos ante la generación a tiempo parcial porque es un porcentaje elevadísimo. Y es el que explica, básicamente explica, el tema de los trabajos, de los trabajadores pobres. Hay algunas otras fuentes que como se ve tan mal no me voy a detener mucho, solo voy a comentarlo de paso, pero la encuesta de población activa que es otra fuente estadística muy importante, perdón, la encuesta de condiciones de vida, ofrece datos muy semejantes a la encuesta de población activa. Nos habla de un 14,2, es una fuente también muy rigurosa utilizada por Eurostat para hablarnos sobre el umbral de pobreza, de aquí extraen el umbral de pobreza, y esta fuente muestra que el caso español es uno de los, estamos en el, entre los tres primeros de trabajadores pobres, es un 14,2% de la población activa, con lo cual asalariada en este caso, es un porcentaje muy alto. Este otro gráfico así nos muestra que detrás de Rumanía y de Grecia está España en el porcentaje de trabajadores pobres, con lo cual estamos capitaneando este indicador tan negativo. Y por último, para mostrar este panorama bastante devastador, devastado en términos de ingresos y rentas, he traído también de la encuesta de condiciones de vida la evolución de la renta media por hogar. Fijaros, tenemos en el 2009 que era 27.100 y ha bajado un 18% hasta colocarse en 22.392 que supone tener 4.700 euros menos al año en términos de renta media. Es una bajada muy importante. O sea, cuando se habla, recordáis, hubo una temporada que estaban diciendo si no han bajado los salarios hace un año o algo así. Se detuvieron varias semanas en esta cuestión. El descenso era notable en todos estos indicadores claramente. Estos descensos están agravando también lo que serían los indicadores de pobreza subjetiva, de privación material, también lo llaman, de carencia material. Y he sacado esta tabla que son los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes. También es muy relevante la evolución de este indicador, de las personas que manifiestan dificultad para llegar a fin de mes. Si veis ahí, hay una escala de con mucha dificultad los que dicen sí, tengo mucha dificultad para llegar a fin de mes, dificultad, cierta dificultad y lo mismo hasta mucha facilidad. Es un grado, es una escala de máxima dificultad a ninguna dificultad. Y la respuesta si veis la evolución, aquí podemos ver los datos de toda España, los datos de la Comunidad Valenciana para 2014 y lo mismo, los datos de toda España y de la Comunidad Valenciana para 2007. La evolución igual ha sido terrible de 2007 a 2014. El total de España en 2007 era el 27,3, decían que tenían mucha o algo de dificultad, dificultad o mucha dificultad. Y ha subido diez puntos, ha subido diez puntos, ha subido al 37,3, en los últimos datos del 2014. En la Comunidad Valenciana en 2007 estábamos por debajo de la media española, que era 27,3, pero en 2014 hemos subido 46,5, con lo cual el 46,5 de la población manifiesta que tiene o mucha o tiene dificultad para llegar a fin de mes. Datos también que muestran un gran deterioro en las condiciones de vida de las personas vinculadas, por supuesto, a la renta y a los salarios que se tienen. Esta tabla, que tampoco se ve muy bien, nos habla más de la evolución de otras dificultades, como son no poder permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, son indicadores de privación material, que los llaman. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Y la evolución ha sido creciente en casi todos los indicadores. La de la Comunidad Valenciana empeora por cinco o diez puntos la del total nacional. Otro de los temas sobre los que cabría sacar algunos indicadores es el tema de la desigualdad, muy importante y muy interesante como debate en la actualidad, este de la desigualdad. España, en los indicadores de la desigualdad que utiliza Eurostat y que saca por otra parte de la encuesta de condiciones de vida de cada uno de los países, Eurostat desarrolla algunos ratios, es decir, la relación, como os he dicho antes, entre los que menos ganan y los que más ganan, y España ocupa los lugares de cabeza, pero en este caso, de máxima de capitán, capitaneando la clasificación. En este ratio, que es el ratio del 95-5, que lo llaman, y compara los ingresos netos del 5% más rico con los ingresos netos del 5% más pobre. Y esta que se ve ahí, en la línea azul, es la evolución de España, ¿vale?, que nos encontramos a subido, de estar en unas diferencias en torno a 6, ¿vale?, de distancia entre el promedio del 5% más rico y el promedio del 5% más pobre, había una distancia de 6 entre ambos, hemos pasado a 11, que son los mismos datos, presentan los mismos datos que os he mostrado con la otra tabla de la EPA. Bueno, ¿qué es lo llamativo aquí? Pues que los otros países han tenido una evolución, bueno, creciente, pero muy leve, pero España ha tenido un subidón enorme. De hecho, se ha colocado, fijaros en el gráfico, en el que ha tenido el aumento mayor y hoy presenta el aumento mayor. No hay país en la Unión Europea, pero incluyendo los recién, los países del este y los países del Mar Báltico que se han incorporado también, incluyendo todos esos países, España es quien presenta las mayores tasas de desigualdad en este indicador del 95,5. Las del 80,20 que sería la distancia entre los 20% más pobres y los 20% más ricos en términos de ingresos, España ha tenido una evolución también muy negativa, si veis, del 5,9 en el primer año en 2009 al 6,8 en 2014, con lo cual es una evolución, pero en este caso estamos los terceros, Grecia y Rumanía creo que están por encima de nosotros en este indicador negativo, que es que crece la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, esto es lo que nos dice este indicador. Y este, para acabar con los gráficos y no martirizaros más, es muy interesante también. Es la participación en la renta en la Comunidad Valenciana por deciles. Aquí tenemos el decil más pobre y aquí tenemos el decil más rico, el decil 1, el decil 10. Y aquí tenemos en esta primera columna el 2008 y en esta segunda columna el 2013. Si hacemos la diferencia nos encontraremos cuáles han sido los deciles que respecto al 2008 han mejorado o han empeorado. ¿Cómo leemos esta tabla? En esta tabla el decil 10 de renta, los más altos de renta, acumulan el 23% del total de la renta en 2008 y en 2013 acumulan el 24, 41. ¿Vale? Digamos, llamémosle Producto Interior Bruto. Pues el 10% más rico acumula el 23% de la riqueza, el 10% más pobre acumula el 2,6% de la riqueza. Esta sería un poco la leyenda de la tabla para que se veiese bien pudierais verlo pero no se ve bien. Lo resumo. Los únicos dos deciles que han visto mejorar la participación en la renta en la comunidad valenciana han sido el decil 9 que ha mejorado un 0,08% prácticamente y el decil 10 que ha mejorado un 1,42% con lo cual prácticamente se suma lo que los otros han perdido. Los otros han ido perdiendo en la parte los ricos se han hecho más ricos vendría a ser el resumen final de esto. Bueno, frente a estos indicadores objetivos a esta pobreza a esta descripción de la pobreza más objetiva habría otra manera de enfocar este tema de la pobreza laboral que sería estudiar aspectos más subjetivos más simbólicos más relacionales también se puede hablar de empobrecimiento cuando lo que se empobrece son cuando hay tendencias o hay procesos que empobrecen mi vida en el trabajo no solo porque gane poco sino porque las relaciones con los compañeros son malas porque las relaciones con los jefes son malas porque el trabajo es estresante porque son malas las condiciones de trabajo a eso me refiero porque mi trabajo es inseguro eso es pobreza en este caso cubriría estos aspectos más subjetivos que os estoy diciendo y esta pobreza se ha producido por el avance imparable de los procesos de precarización que hemos vivido ligados a la capacidad del mundo empresarial de imponer la flexibilidad laboral en las últimas tres décadas conocemos todos este proceso no digo nada nuevo en este periodo la flexibilidad y la temporalidad han sido el factor determinante que ha fragmentado las identidades laborales y la ciudadanía laboral algunos sociólogos hablan de empleo débil porque en muchas de estas franjas que hemos visto la flexibilidad y la temporalidad han generado situaciones de fragilidad de vulnerabilidad y estos procesos de flexibilización y de precarización han incrementado en los puestos de trabajo variables y yo diría valores muy negativos la competitividad la dessocialización la incertidumbre la desigualdad en el trabajo el otro día el otro día veía una película que me permito recomendaros no sé si la echan aquí todavía se llama La ley del mercado yo me la vi en internet La loi de Marseille es una película francesa de Stéphane Brisset y narra la situación de un trabajador que es expulsado es un trabajador industrial pero yo diría que con una titulación tipo intermedia no es un fracasado escolar sino que sale disparado de la empresa en la que estaba y pues entra en el circuito de reducciones de acceso a malos empleos cuando puede porque normalmente entra en el paro lleno de ocasionalidad su vida empieza a ser muy ocasional los trabajos compartidos con situaciones de paro y es una película impresionante no cabría haberla podido ver y no habría que poner más ejemplos sobre estos aspectos que os digo de la competitividad de la dessocialización en el trabajo ¿vale? de la incertidumbre de la desigualdad y de lo que yo creo que también es un empobrecimiento también en la política ¿no? La sensación que yo creo que compartimos todos de masa laboral disgregada sin proyecto ni cultura común es muy frecuente esta situación entre los que viven la flexibilidad laboral de manera más aguda en todas sus formas realmente casi por definición la flexibilidad laboral instaura una discontinuidad entre los trabajadores hay unos que están a tiempo barcial otros temporales con movilidad y esto digamos que impide o reduce las posibilidades de un sentimiento de comunidad la temporalidad en esta línea de interpretación fractaliza fractaliza el trabajo disgrega los intereses de los trabajadores y colapsa cualquier iniciativa de organización o lo pone muy difícil Franco Berardi que es un un afamado sociólogo yo creo que de formación es sociólogo italiano cercano a corrientes posobreristas pues dice la razón la razón de este colapso es fácil de comprender para que pueda producirse un ciclo de protesta es necesaria la contiguidad la contiguidad espacial de los cuerpos en el trabajo es necesaria la continuidad temporal existencial sin contiguidad y continuidad no se pueden dar las condiciones para que los cuerpos celularizados e individualizados por el mercado de trabajo se conviertan en una comunidad bien este es el panorama que estamos realmente los efectos de la flexibilidad los efectos de la el panorama de pobreza me estoy refiriendo pobreza laboral que se convierte en pobreza política también los efectos de la flexibilidad son desconocidos se ha puesto en marcha toda esta dinámica de flexibilidad sin saber muy bien que es lo que puede ocurrir cuáles son las consecuencias hay una falta de precaución a la hora de poner en marcha todos estos procesos estas nuevas formas de contrato que están fracturando las relaciones entre las personas son peligrosas en este sentido y eso no se ha estudiado mucho no obstante ya hay bastantes investigaciones que han aclarado bueno que han vinculado los procesos de flexibilización con los procesos de incertidumbre vital y laboral que viven sobre todo estos deciles que os he dicho voy a comentar algunas situaciones por ejemplo estos grupos viven situaciones fuertes de discontinuidad consecuencias de entrada y salida del paro paro empleos precarios fuerte rotación duración breve de los contratos con lo cual tenemos una situación de incertidumbre y de inestabilidad e inseguridad vital Guy Standing habla del síndrome del precario porque es un síndrome que tiene que ver incluso con lo que podríamos llamar la situación existencial que va a ser de mí el mes que viene el trimestre que viene el año que viene con suerte el que se lo pueda preguntar porque tenga un contrato algunos hablan de la trampa de la precariedad porque empezar a aceptar trabajos temporales muchas veces te sitúa en la necesidad de aceptar esos trabajos y te te fija a las situaciones de precariedad y de temporalidad altas tasas de trabajo parcial forjado en estos grupos es decir trabajo parcial no querido porque de los altos porcentajes que hemos visto antes pueden desear esa situación de trabajo a tiempo parcial pero mayoritariamente y sobre todo en estos grupos en torno al 75% preferirían un contrato a tiempo a jornada completa son por lo general empleos sin trayectoria sin posibilidad de mejora sin carrera por así decirlo viven empleos de estas características con horarios y turnos complicados y problemáticos trabajo de noche trabajo de fin de semana que dificultan cualquier posibilidad de conciliación no generan identidad laboral son trabajos estos grupos más frágiles más vulnerables del mercado de trabajo no generan currículum sus trabajos no generan identidad laboral son trabajos que no te facilitan entrar en la lógica de los sistemas de protección por lo cual estás con problemas de protección social y son problemas de baja renta que muchas veces casi casi te conducen también a hacer uso de los servicios sociales del tercer sector o de otras redes informales que te puedan apoyar además de además de esta circunstancia de la temporalidad creo que habría que destacar como empobrecedor también como un factor de empobrecimiento subjetivo del trabajo la imparable la imparable concepción del trabajo entendido como capital humano y creo que aquí está un combate futuro que nos espera porque es un puede generar problemas muy importantes brevemente intento contarlo porque no es sencillo este concepto de capital humano está trivializado normalizado está como naturalizado lo usamos casi sin darnos cuenta hasta los sindicatos lo usan muy frecuentemente en términos positivos pero es un concepto muy problemático es un concepto que ya tiene bastantes años prácticamente lo idea un economista neoliberal o de los antecesores del neoliberalismo Gary Becker en 1965 de la escuela de Chicago un economista por lo tanto neoliberal obtuvo el premio Nobel luego con esta obra en 1992 y Gary Becker este concepto suyo inicialmente se conoció en términos de sus aplicaciones macroeconómicas sobre todo en los años 80 y 90 pero paulatinamente se está abriendo paso también infiltrándose en nuestras propias vidas por lo que voy a contar a continuación en esta última década el concepto capital humano de manera cada vez más insidiosa nos está pasando por así decirlo a gobernar en su versión macro todos lo hemos comprendido en los años 80 y 90 venía a decir bueno los países más ricos y fuertes lo serán en cuanto que refuercen su capital humano por lo tanto hay que reforzar la educación hay que reforzar la investigación el capital humano el capital humano mercantilizable esa era un poco la idea transmitida de Gary Becker en esos años pero estos años está empezando a como una mancha de aceite a extenderse más esta otra visión del capital humano más en lo micro ¿vale? la idea sería la siguiente todos somos capitalistas somos capitalistas de nuestro propio capital humano y somos por lo tanto responsables de cuidar este capital humano mejorar este capital humano cuanto más hábiles seamos en mejorar este capital humano que además es nuestra responsabilidad mejor posición en el mercado tendremos uno tiene que saber capitalizar su propio capital humano saber qué es lo que tiene que elegir como formación qué aplicaciones informáticas tiene que conocer cuanto más competitivo empleable cuanto más uno se sepa vender mejor potenciará su capital humano y entonces se conviene empresarios que tienen capital para comprarte tu capital humano tú no serás un asalariado serás un proveedor de capital humano a ese empresario ¿qué es lo que hay detrás aquí? bueno detrás de esta idea está la ruptura de la vieja dualidad capital-trabajo ¿vale? o empresarios asalariados hay empresarios y asalariados pero esta visión del capital humano que como digo avanza insidiosamente realmente lo que hace es convertirnos a todos en empresarios todos somos empresarios unos somos empresarios de nuestro capital humano que podremos proveer capital humano con nuestro capital humano servicios que contratará un empresario que los pagará ¿vale? pero ese empresario no te verá como un asalariado te verá como otro empresario que le provee un servicio detrás de esto como bien Foucault entrevió hace tiempo ya otro un filósofo francés realmente lo que Gary Becker ponía es a todos en la situación de ser empresarios ¿vale? todos somos empresarios el asalariado no existe somos empresarios cada uno tenemos diferentes tipos de capitales e intercambiaremos entre nosotros esos capitales en relaciones empresariales empresario-mercantiles si queréis ¿vale? bueno me parece que esta es la transformación fundamental a la que nos enfrentamos en nuestros días de manera inminente porque he de deciros que esta visión es hegemónica en el mundo universitario los jóvenes de nuestras universidades los jóvenes universitarios todos funcionan ya con este molde del capital humano todos funcionan con la idea de tener que adivinar bien qué formación compro para tener ese título que me va a dar acceso y potenciar mi capital humano para tener acceso a determinados recursos determinadas redes etcétera etcétera ¿vale? entonces claro si antes hablábamos de generación a tiempo parcial yo podría también aquí abusaría de la generación capital humano porque realmente los jóvenes universitarios hoy están imbuidos lo quieran o no lo quieran de esta idea hegemónica que es este enfoque del trabajo del trabajo concebido como capital humano y que borra del mapa lo que sería la relación salarial evidentemente no lo va a borrar del mapa de aquí a mañana pero nuestros jóvenes de 25 o 30 años no se conciben están en el tránsito de concebirse de asalariados a capitalistas o empresarios de sí mismos y es un proceso importante os iba a poner el ejemplo de esta investigación sobre la fuga de cerebros que estamos llevando a cabo pero creo que lo voy a dejar en ella se ve clarísimo esto del capital humano porque es una investigación en la que hemos hecho treinta y tantas entrevistas a jóvenes entrevistas en profundidad a jóvenes que están en Berlín o en Ámsterdam o en Londres en otras ciudades y analizando sus discursos analizando los discursos que están en estas entrevistas hemos visto que hay muchísimos brotes de esta visión del capital humano además de otras circunstancias que tienen que ver mucho con la precariedad y os iba a hablar más de los jóvenes fugados con jóvenes precarios y de cómo afecta a las diferentes dimensiones en su vida esta cuestión porque he de deciros que la pobreza laboral cada vez más sobre todo en los jóvenes se está convirtiendo en pobreza vital ya no solo no solo es tener un mal contrato temporal sino que es que eso condiciona la edad en la que te puedes emancipar la edad en la que puedes formar pareja la edad en la que puedes acceder a una vivienda aunque sea de alquiler la edad en la que vale con lo cual todo se está infectando de esa precariedad que está en el mercado de trabajo está infectando todas las otras esferas en estos jóvenes en estos jóvenes de la fuga de cerebro se ve clarísimo desde el problema de existencial lo antológico del viaje y de partir solos y de tener que hacer todo ese recorrido solos a otras muchas esferas de decisiones en el curso de vida es decir te marchas y de repente tu curso de vida tu ciclo vital tu curso vital pues empieza a tambalearse en muchísimos aspectos en esas decisiones que os acabo de decir en los vínculos con la familia con la pareja en las relaciones sentimentales de amistad bueno en realidad es un analizador estupendo estamos viendo para poner los puntos sobre las sies a esta precariedad que tambien se plantea y el ultimo aspecto el ultimo aspecto que voy a tratar no se si me va a dejar Jaime yo te doy 8 minutos mas bueno 8 minutos me sobra me sobra el ultimo aspecto seria vías de salida es lo que os dije que había rotulado yo así como vías de salida hacia nuevas políticas que afronten la pobreza laboral bueno yo me temo que he dejado para el final lo que igual habríamos podido partir de ello pero creo que el análisis de estos datos que os he planteado y de algunas tendencias pues puede tambien ayudar a entender que podemos hacer que políticas podemos hacer para para cambiar algunas cosas y son cambios muy profundos son cambios muy profundos como diría Bernard Stiegler un filósofo francés heterodoxo es necesario pasar de una economía de la incuria que es la que estamos viviendo a una economía de la redistribución dice él una economía y una sociedad basada en el beneficio inmediato y a toda costa que la conocemos perfectamente la tenemos la tenemos todavía por desgracia todos los días a la vista a otra basada en nuevos derechos y nuevas formas de redistribución que dice Stiegler Stiegler no habla no es solo de redistribución de la renta es mucho más complejo lo que pasa es que el término igual es un poco limitado o nosotros lo tenemos muy atribuido a redistribución de la renta pero él habla de una sociedad redistributiva en otros terrenos nuevos derechos yo diría que por lo menos dos cosas habría que hacer en esto de nuevas vías de salida a la pobreza laboral la primera sería frenar e invertir algunas tendencias no se ve pero lo voy a contar estos gráficos que os voy a poner ahora están extraídos de los presupuestos generales del Estado y es bueno pues cada capítulo de gasto relativo a un capítulo que a un concepto que ahora os diré y la evolución entre 2008 ¿vale? o los presupuestos del lugar que ocupaba el peso que ocupaba en 2008 cada capítulo y la evolución 2009 10 11 12 13 14 hasta los presupuestos generales del 2015 ¿vale? con lo cual tenemos una serie larga del 2008 al 2015 como es un gráfico de barras se ve la evolución ¿vale? se ve la evolución pero no se ven los números si acaso yo os lo puedo indicar aunque basta con que se vean los el gráfico así borroso puede servir este primero es la estructura de gasto en desempleo en los presupuestos generales del Estado es decir el peso que tiene el desempleo los gastos en desempleo en los presupuestos generales del Estado y esta ha sido la evolución en 2011 fue un 9,6% que es el momento más álgido el momento álgido en el de mayor gasto que coincidió también pues con las fechas aquellas que eran de máxima destrucción de empleo pero a partir de entonces y aquí os avanzo que a partir de 2012 veréis siempre la misma pauta la llegada del PP empezó a reducir el peso de todos estos capítulos que os voy a dar el primero es el gasto en desempleo fijaros la evolución que ha habido no ha cesado de crecer el desempleo solo en 2014 al final pero si ha cesado de la dedicación ¿vale? ¿qué ha ocurrido? que se va gastando menos en desempleo porque la gente pierde derechos pero no se crean nuevos derechos nuevos derechos para los desempleados bueno pues se ahorra ¿vale? se ahorra respecto al 2011 fijaros el ahorro que ha habido hasta el 7 hasta que eran 9,6 dos puntos con 4 dos puntos con 4 de presupuesto general del Estado es una cantidad importante de millones de euros ¿vale? o sea que fijaros la evolución que ha habido en gastos al desempleo desde el 2011 y todo el periodo posterior de la última legislatura del PP el siguiente gráfico es lo mismo pero es gasto en servicios sociales y promoción social su peso en los presupuestos generales del Estado bueno hemos tenido en 2011 el 0,8 de los millones dedicados en los presupuestos generales del Estado dedicados a servicios sociales y promoción social ¿qué pasa a partir del 2011? pues la línea a pesar de que en 2013 había un crecimiento es descendente se ha dedicado menos dinero en los presupuestos generales del Estado a servicios sociales y promoción social creo que es un capítulo que agradecerían mucho las franjas a las que yo he estado refiriéndome todo el rato este otro es en sanidad ¿qué es lo que ha ocurrido? lo mismo se mantenía durante toda la primera fase de la crisis del 2008 al 2011 pero en 2011 los recortes fueron inflexibles y hemos tenido una evolución descendente que también se ve del 1,35 en 2011 dedicado a sanidad hemos pasado al 1,11 una bajada importante así puede parecer no tengo los miles de millones que supone pero si lo pudiéramos ver este otro es en gastos de educación y ocurre lo mismo en 2011 alcanzó más o menos alcanzó el techo ¿vale? pero luego a partir de 2011 hemos tenido una bajada y nos hemos quedado del 0,90 en 2011 al 0,65 en 2015 un descenso importante y el último en políticas de vivienda gasto destinado a políticas de vivienda bueno en 2009 se gastaba el 0,46 de los presupuestos generales el 0,46 de los presupuestos generales del Estado estaba destinado a políticas de vivienda y hemos pasado en 2015 al 0,17 o sea que fijaros hemos bajado más de la mitad me imagino que a quien a quien tiene unos ingresos débiles lo que más fácil lo que la política mejor que le puede venir a quien tiene unos ingresos débiles es incrementar todo lo anterior por lo tanto si tuviésemos que ir definiendo una política una política o vías políticas o nuevas políticas la primera sería retocar la vieja política esta o retocar los efectos de la vieja política que estamos viendo ahí y en segundo lugar habría otro capítulo de cuestiones quizás más innovadoras que serían proyectar nuevos derechos no asociados únicamente al empleo por ejemplo crear derechos sociales nuevos rentas sociales bienes comunes para estos grupos para estos grupos cuya situación sean parados o sean trabajadores ocasionales o trabajadores a tiempo parcial lo fuerte lo suyo lo fuerte para ellos no es su renta desde luego ni su seguridad en el empleo por lo tanto hay que buscar seguridades fuera del empleo y esas son las discusiones que algunas están abiertas en términos de rentas rentas básicas salarios ciudadanos es por lo tanto una una importante discusión así como generar bienes comunes generar bienes comunes bienes públicos la segunda línea sería segurizar las trayectorias laborales bueno crear instrumentos de política laboral sociolaboral para paliar un poco para combatir la incertidumbre y el azar crónico al que se ven sometidos estos grupos la tercera línea de actuación yo creo que tendría que ver con la educación y la formación es necesario extender un conocimiento orientado a la sociedad no a la economía del conocimiento desmercantilizar el conocimiento y aumentar el nivel de inteligencia colectiva para resolver problemas sociales concretos esta es otra línea importante que hay que avanzar sobre ella es decir hacer del saber y del conocimiento un saber social no un saber con el cual alguien invente una patente que dé un pelotazo y se haga rico ¿vale? eso esa es una visión del conocimiento pero otra que enriquezca la sociedad es a la que tendríamos que ir probablemente habría que potenciar la economía social y reforzarla nos parece marginal pero es un 12% del producto del producto interior bruto de la economía social yo cuando lo vi me quedé asombrado porque tenemos la idea de que sea menos de que sea algo residual pero es que es esta sociedad del mercado de la empresa de los intereses privados del mundo de la empresa la que oculta que hay otra realidad que tiene un peso importante y que podría ser mucho mayor una economía que ha sido mucho más amigable en cuanto a los despidos y en cuanto a las reestructuraciones que ha habido tras la crisis por otra parte una economía muchas veces experimental en términos sociales rica ricamente experimental en términos sociales y creativa y por último había apuntado aquí el refuerzo de sistemas de inspección y fiscalización en cuanto a la es decir solo se reduce la precariedad si fiscalizas e inspeccionas la precariedad hoy en día es un río revuelto y así sin que me haya llamado la atención Jaime concluyo pero creo que me he pasado un poco del tiempo espero que te lo a ver a mí te los preparar en condiciones yo soy tuyo gracias por la atención bueno pues entonces vamos a dar paso a a Pedro Sánchez Pedro Sánchez eso es el otro Pedro Sánchez es el auténtico porque desde luego lleva más años de activismo y haciendo y diciendo cosas más interesantes él es activista de la campaña de de pobreza cero es miembro de de atac y le voy a hacer la palabra directamente bueno buenas tardes y bueno gracias por la asistencia y por la invitación cuando falten cinco minutos me lo dices o sea marcas tu tiempo y yo me lo dejo yo siguiendo la la costumbre de los últimos años pues lo que voy a hacer es recortar porque yo me enteraba de que iba a compartir a mediodía y entonces tenía preparado una cosa pero voy a intentar dar unas pinceladas sobre digamos lo mismo que ha dicho el compañero Antonio pero extrapolándolo a nivel global eh vamos a ver yo me suelo enrollar mucho y entonces me lo hago todo en diapositiva y así no me enrollo tanto vamos a ver lo mismo que los mismos datos que que se han expresado aquí a nivel local digamos del estado de la unidad valenciana si pensamos a nivel mundial podrían ser los mismos pero multiplicado por miles y por millones es decir que si cogemos el mundo y lo convertimos en un en un estado pues en las gráficas esas aparecería más abajo de España y más abajo de todo porque a nivel global es lo mismo pero multiplicado esta diapositiva yo suelo hacer muchas charlas por institutos y siempre o por las opciones de vecinos siempre se plantea la pobreza de aquí y la pobreza de allá y resulta que la pobreza de aquí y la allá es la misma y por los mismos motivos porque la pregunta que se me ha quedado a mí al final y que al final le ha dado una pincelada a Antonio es ¿y por qué las cosas están así? ¿por qué? es decir que es una maldición o que pasa es verdad que los políticos tienen responsabilidad pero los políticos como hemos visto en el caso de Grecia a veces intentan algo y ya sabéis lo que pasa viene la apisonadora y ya ya vamos ¿no? el lema nuestro este año es exigimos gobiernos responsables con los derechos humanos los gobiernos responsables con los derechos humanos sería plantar cara por la defensa de los derechos humanos de todos plantar cara a quien sea eso no es posible sin una ciudadanía que vaya detrás empujando como hemos visto en algunas cosas que están ocurriendo ahora la ciudadanía empuja y los gobiernos entonces van a arrastrar ¿no? muy bien de todas maneras los gobiernos podrían tomar algunas iniciativas voy a voy a decir fundamentalmente tres cosas una hablamos siempre de pobres personas pobres pueblos pobres continentes pobres cuando en realidad la idea de pobre parece es no es que son pobres son pobres han sido siempre pobres o que pasa ahora sabemos que no porque en nuestro entorno conocemos mucha gente que no era pobre y ha llegado a ser pobre por lo tanto a mí me gusta más utilizar la palabra empobrecidos porque cuando hablamos de empobrecidos o empobrecimiento ya nos llama la palabra a que a que ha habido un proceso sobre el cual habría que intervenir porque si no nos salimos del agujero estamos acostumbrados a cuando hablamos de este tema ver las consecuencias la gente no tiene para comer no tiene para piso no tiene para energía no tiene para hospital no tiene para no sé qué pasa hambre pasa frío se moja y tal sobre todo si hablamos de países empobrecidos que se le llama enviar de desarrollo pero muchos están estancados entonces lo que vemos es eso no tienen esto no tienen esto no tienen esto no tienen trabajo no tienen no sé qué no tienen no tienen no tienen vemos las consecuencias pero no nos paramos mucho esas consecuencias lo que suele hacer es realimentar esa situación y no salen es un círculo vicioso o cambia otra cosa o ahí estamos dándole vueltas indudablemente hay causas unas causas históricas en las personas y en los pueblos a mi vecino está pasándoselo mal lo van a desahuciar porque le ha pasado una cosa en su historia personal se ha quedado sin trabajo eh eh a a a los pueblos eh a los pueblos empobrecidos en vía de desarrollo eh los pueblos que llamamos pobres les ha pasado algo empezamos con con yo que sé todos los procesos de de esclavismo que les quitaron los mejores recursos humanos eh yéndose muy atrás procesos de conquistas colonizaciones descolonizaciones que fueron descolonizaciones pero económicas no porque siguieron las dependencias eh sigue hasta los días de hoy lo último pues ahora el acaparamiento de tierras procesos de endeudamiento políticas de ajustes estructurales desde el Fondo Monetario Internacional para mantenerlas los créditos lo que le ha pasado a Grecia últimamente es decir que les pasa algo en su historia eh cuando se produjo la descolonización de de las colonias africanas de Francia Inglaterra etcétera una anécdota que que me contó mi amigo Arcadio Léveres dice eh un país de los del este de África no se lea Mozambique es dependiente de Inglaterra entonces eh dirigente inglés le dijo al dirigente eh del país este africano le dijo bueno ahora ya la independencia tal y cual que podemos hacer por vosotros y este hombre le contestó pues lo que mejor que podéis hacer es que no hagáis nada ¿vale? que nos dejéis como estamos y nosotros ya nos lo arreglaremos no les hizo caso ¿vale? muy bien entonces hay unos casos históricos y luego hay unos factores que impiden salir de esa situación ¿eh? es decir que por mucho que intervengamos en las consecuencias y les hagamos hospitales y les pongamos escuelas y vayamos allí les pongamos el pozo del agua y tal cual se les rompe el pozo del agua y luego hay que volver a ir a arreglárselo y no sé qué hay que estar haciendo mantenimiento porque hay unos factores que les impiden salir de él es decir el estar endeudado hasta los huesos no poder cancelar la deuda tener que estar renegociando las deudas siempre y me las renegocian a cambio de ajustes estructurales que consisten en privatizaciones y en historias de estas y en abrir mercados y no sé qué eso crea una situación que no van a poder salir nunca de ahí por ejemplo si las multinacionales están en un proceso ahora intensivo de acaparamiento de tierras en África en sitios ¿para qué? para cultivos ¿de qué? pues de soja para no sé qué de palma para el aceite de palma para cosméticos de azúcar para la Coca-Cola o para no sé cuántos es decir esos pueblos no tienen se desplazan las poblaciones minerías a cielo abierto se desplazan no tienen territorio no tienen sus riquezas y entonces eso o se cambia o estamos siempre dando vueltas a lo mismo ayuda al desarrollo ayuda al desarrollo y eso soluciona creo que todo lo que ha explicado Antonio pasa exactamente lo mismo implementar políticas sociales coberturas etcétera está muy bien no voy a decir que no se hace pero o cambia el modelo o estamos condenados a repetir la historia sería muy interesante que tuviera tiempo porque yo este tema lo hemos trabajado mucho en pobreza cero entonces aquí la pregunta es donde actuamos lo habitual es actuar en las consecuencias porque es lo urgente muy poco se actúa sobre los factores que impiden salir de él y sobre los hechos históricos no vamos a hacer un viaje al pasado muy poca gente se dedica a a presionar para que se cambien las circunstancias y ahí es donde pobreza cero lo que su objetivo es solimentar al personal movilizar para que exija a sus gobiernos local estatal para que se pronuncien en contra de esto porque al final tiene que llegar a Europa y tiene que llegar a donde tenga que llegar y eso hay unos canales ¿vale? porque yo directamente no puedo ir a los parlamentos por ejemplo entonces eso es un poco el objetivo que tenemos vamos a ver empobrecidos ¿eh? África África tiene riquezas por un tubo ¿eh? yo cuando vi este mapa digo Dios mío ¿eh? tiene de todo tiene petróleo algodón uranio café yo que sé té platino diamantes tiene de todo aquí lo que se produce es un espolio no me digan a mí que es un país pobre ¡ah! es un país pobre yo que sé cualquiera de los que veáis ahí de cualquier color que queráis es un país pobre lo que pasa es que está relacionado con lo que ha dicho aquí el amigo la soberanía la soberanía es fundamental aquí en España no tenemos soberanía económica no la tenemos igual que ellos no la tienen si no salía se estarían haciendo otras cosas vale entonces esto es una barbaridad es decir aquí o cambia el modelo o no hacemos nada ¿vale? y que conste que esas riquezas se vienen al sector rico las estamos disfrutando nosotros aunque tengamos muchos problemas también aquí un ejemplo el tipo del tomate Italia es el tercer productor mundial de tomates ¿vale? y la mayoría de ellos como pasa aquí con las fresas y con no sé qué y no sé cuántos son emigrantes ¿vale? y como el coste es poco la producción aumenta de que te mueres gana en un tiempo el tomate era su riqueza fundamental pero los productores locales no pueden competir ¿con qué? con el tomate italiano que como producen tanto lo exportan y como además la producción suele estar subvencionada como pasa aquí suena lo de la política agraria común la PAC que son subvenciones a nuestros agricultores entonces como está subvencionada a menor precio que el tomate de gana ¿y qué pasa con los agricultores de tomate en gana? pues que plegan y se van a Italia a cultivar tomate italiano entonces quiero decir esto no se arregla yendo a gana y haciéndoles un pozo y haciéndoles un tal y haciéndoles un cual no pueden competir porque gana no va a subvencionar el tomate de gana ¿por qué? porque no tiene no tiene liquidez entonces no existen países pobres existen países semeados explotados esclavizados así de así de claro y eso hay que tomar conciencia y si en España tenemos situaciones de pobreza y tal y cual es porque nos están saqueando es decir habría que pararse y empezar a explicar dónde bueno los datos estos extrapolados son estos y claro son son barbaridades no me voy a interesar mucho porque luego si alguien tiene interés en estas presentaciones tengo cuadro 5 si tiene un pen se las paso y si me dejan un correo les mando el enlace para entretenerse con ellas entonces los datos pues son apabullantes y en África se está cebando todos los temas de carencia de todo tipo pobreza niños que mueren el 45% de los trabajadores del mundo trabajan en 1450 millones es decir que son los números desorbitados no me voy a detener porque tiempo tenemos poco objetivo de desarrollo del milenio de pobreza de enfermedad de muerte de niños de muerte de mujeres en el parto de agua de paludismo de todo lo que queráis ocho objetos de desarrollo del milenio pero en realidad esos objetivos los redactaron inicialmente los redactaron la comunidad de donantes de ayuda al desarrollo que son los países ricos los redactaron y en realidad lo que hicieron fue establecer un programa para seguir dando ayuda al desarrollo para justificar la ayuda al desarrollo ¿vale? porque como se ha visto después de 15 años no se han cumplido los objetivos en algunos se han estancado y no se va a cara al aire y puesto que la población ha ido en aumento y encima no se ha venido a la crisis pues realmente se ha avanzado en paludismo porque consistía en comprar mosquiteras se ha avanzado bastante en educación porque hay mucho colectivo mucha ONG que está por ahí el tema de las escuelas de tal en los temas de salud materna nada tengo una presentación sobre todo esto en los temas de medio ambiente de cambio climático 50% más de emisiones de dióxido de carbono ahora lo de la Volkswagen es decir que realmente los que redactaron los objetivos no tenían mucho interés para poner una cosa ¿os acordáis los más viejos del lugar del 07? las acampadas aquellas que hubo y que se comprometieron hace un montón de años 30 años creo ya tal pues ese fue un compromiso el 07 del Producto Interior Bruto para ayuda al desarrollo cinco países desde el primer momento que ya los daban son los que son los que han aportado eso España creo que está en el 019 actual por 0,19 nada 0,7 no eso España ¿vale? y la media europea creo que está en el 3 en el 0,3 o sea que no hay interés no hay interés porque si hubiera interés el 0,7 no hubiera solucionado la pobreza pero por lo menos una cosa de detalle ¿no? ¿vale? muy bien eh antes de la crisis la FAO pidió 50 50 mil millones para unos programas de agua para solucionar el agua en todo el mundo de tal y que cual no había dinero no se recogió el G8 ni el G20 ni nada no se recogió al poco empieza la crisis y en la primera crisis bancaria dos millones setecientos dos billones setecientos mil para los bancos que se iban a hundir era un peligro es decir no había 50 y hay dos billones no sé cuánto es decir que no hay interés ¿dónde no hay interés? eh en los poderes económicos está claro y en los gobiernos que no se oponen y que no solivianzan a sus pueblos lo digo así de claro eh para que les apoyen en los cambios que hacen falta eh sino que están ahí Martín cargando muy bien entonces eh paso a otro asunto se acaban los ODS tengo una pequeña presentación que si alguien tiene interés eh en gráfico solo que ha pasado con los ODS entonces empieza otro otra agenda de Naciones Unidas los famosos objetivos de desarrollo sostenible ya no son del milenio son sostenibles muy interesantes si te lees tú la la declaración de principios la firmaríamos todos con los soborceros os voy a leer al principio eh los esto es la estructura de los objetivos de desarrollo sostenible que en vez de ser ocho son 17 con sus metas en los ámbitos económico social y ambiental eh eh todos los jefes de estado lo han firmado en septiembre y nos comprometemos a trabajar sin descanso para completar la agenda bonitas palabras eh los principios son no olvidarse de nadie y además abarca a países empobrecidos y a nuestros países esta es una novedad o sea todo lo que se plantean de pobreza de trabajo digno para todos en todo el mundo son unos objetivos que yo que me digan donde firmo no olvidarse de nadie cambiar a patrones de producción y consumo sostenibles en todo el mundo con los países desarrollados marcando la cabeza es decir que nosotros los primeros se pone el fin a la pobreza en todas partes trabajo digno para todos para todos en todo el mundo claro esto lo dije yo en un grupo de de un barrio de ahí el barrio de de la asociación de vecinos y la gente pues dice hombre vamos a ver pero si aquí no tenemos trabajo digno para todos que me estás diciendo que a nivel mundial van a eh es decir que un nuevo espíritu cooperación responsabilidad mutua debe de estar detrás de esta agenda entonces ahí todos firmaríamos muy bien entonces aquí están los objetivos estos que son muy interesantes erradicar la pobreza en todas sus formas garantizar vida saludable para todos y para todas las edades alcanzar igualdad de géneros y empoderarse mujeres y niños y tal asegurar acceso a energías asequilibre para todos pobreza energética a ver cómo lo arreglan fomentar el crecimiento económico y sostenido inclusivo es decir que se incluye a todo el mundo desarrollar infraestructuras que resistan a cualquier eventualidad a cambios climáticos etcétera reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos y está aumentando como acabamos de ver conseguir ciudades y asentamiento humanos inclusivos seguros sostenibles garantizar pausas de consumo y producción es decir que son contundentes tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático Volkswagen es decir ahora al final diré una cosa que veréis vosotros que esto es imposible conservar conservar y utilizar de forma sostenible mares y océanos ecosistemas terrestres promover sociedades pacíficas inclusivas todas las guerras estas a ver cómo las van a arreglar y el último que es muy interesante me falta fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible ¿vale? muy bien datos y cifras me los salto todo para no marear son desastrosos todos con eso lo resumo y me paso a otra cosa a la última ¿quién ha hecho estos objetivos de desarrollo sostenible? y aquí está la madre del cordero ahora verás este bueno esto es la estructura de los grupos de trabajo que no voy a tener hay un grupo de alto nivel de Naciones Unidas un grupo de alto nivel que claro aquí esto tiene también una novedad es que se ha hecho una consulta durante un año a la sociedad civil se han hecho miles de consultas online y directamente a toda la sociedad civil a ONG al mundo de la empresa a instancias políticas económicas y tal y entonces todo el mundo se ha podido pronunciar pero aquí ya entramos en el tema de la capacidad de o sea la capacidad de influir puede influir lo mismo por poner una grande intermonorfan o médicos sin fronteras que una multinacional puede hacer valer las razones igual médicos sin frontemas o yo que sé o amnistía internacional que son potentes como que una empresa como Coca-Cola vamos el que piense que sí está está ahí bueno pues está un grupo de alto nivel lo que se llama pacto mundial el global pacto etcétera resulta que en todos aparecen los grupos empresariales en todos aparecen los grupos empresariales el pacto mundial por la pobreza son 7.000 empresas que dicen que se van a comprometer por arreglarlo todo el mundo las empresas no son cualquier empresa son multinacionales ahí hay algunos nombres la Bayer Heineken Coca-Cola Unilever que es la que está detrás de la mayoría de cosméticos y de y de bebidas refrescos repostería etcétera es decir que en todos los grupos de trabajo están estas empresas la yo que sé cualquier ONG tiene capacidad de estar en todos los grupos de trabajo todos los días los que estáis en ONGs o en en grupos de estos sabéis que no hay es decir si hay que ir a una reunión no puedes ir a otra ¿vale? y hay que pagar la estancia los transportes porque claro las reuniones son en Nueva York y no sé dónde y claro eso tiene sus límites ya para ir a Europa se las ven y se las desean algunos para tener gente allí trabajando bien esta es otra otra instancia red de soluciones para el desarrollo sostenible que también pues ahora diré algo sobre ello y luego hay otras actores relevantes que son asociaciones empresariales sin ánimo de lucro pero son mega asociaciones no son las pymes de aquí ¿vale? y las fundaciones filantrópicas modelo Bill Gates y cosas de esas estas que van por el mundo haciendo el bien muy bien miembros del pacto mundial por sectores ¿quiénes están ahí? el pacto mundial es el pacto mundial para desarrollar todo esto 11 empresas de minería ya son estas de minería cielo abierto estas que salen en Sudáfrica en África en Sudamérica en Colombia en Bolivia 5 de bebidas y alimentos telecomunicaciones 4 bancas finanzas inversiones 3 transporte industrial software software y servicios informáticos industrias construcciones químicos farmacéuticos farmacéuticos es Novartis y todas las clésticas electricidad gas agua servicios públicos estas son pues todas todas las empresas que están privatizando el agua en Sudamérica por ejemplo pues están ahí ¿vale? automóviles grandes y repuestos luego hay minoristas hay bajando ya cosas pequeñas ya van 3, 2, 2, 1 y energía alternativa 1 que no habrá más empresas de energía alternativa en el mundo bien entonces esto ya nos empieza a a a mosquear pero vamos a ver ¿vale? vamos a ver porque por ejemplo bueno ¿dónde están estas empresas? están en países del tercer mundo de estos de empobrecidos tal en Estados Unidos 6 en Alemania 6 China Dinamarca Japón Reino Unido España Italia Corea Suiza Francia Colombia una Sudáfrica una Israel Nigeria es decir que esto ya va marcando por donde van los asuntos es decir como estos agentes que llaman ellos agentes de cambio plantean una agenda para resolver lo que es la pobreza y todo lo que lleva detrás en el mundo uno de esos grupos que he enseñado antes está compuesto por organismos de la ONU 4 ONGs 9 fundaciones y entidades financieras 10 empresas y organizaciones empresariales 21 instituciones de enseñanza de investigación 29 las instituciones de enseñanza también no son la federación de aquí de o sea son multinacionales Unilever que es una gran multinacional del cosmético bebida repostería etc lideró las encuestas en el ámbito empresarial dice en su informe dice aunque la consulta incluye empresas tan pequeñas como un diseñador de moda de Liberia se ha producido un fuerte sesgo hacia las grandes multinacionales al hacer las preguntas de qué es lo que se quería el grupo de alto nivel señala que estas consultas al sector privado involucraron a los directores ejecutivos de 250 empresas de 30 países con una facturación anual superior a 8 billones de dólares o sea que no iban a preguntando por ahí si al este de Liberia le preguntaron pero creo que caso no le dio mucho aquí tenéis algunos nombres y algunas corporaciones Citigroup la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York Ellison Aquafed la Federación Internacional de Operadores de Agua Privada Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial dos asociaciones empresariales mega asociaciones Bueno voy a deciros de una de esas empresas algo Coca-Cola cinco minutos con esto a cabo Coca-Cola es la empresa de vida más grande del mundo va a arreglar las cosas estas utiliza en 2004 283 mil millones de litros de agua esa cantidad permitiría dar de beber a todo el mundo durante 10 días Coca-Cola ¿quién le suministra el agua? en la India los suministradores de agua en la India de Coca-Cola ¿qué es lo que hacen? los productos de Coca-Cola fabricados en este país fijaros no voy a decir lo que hacen dice nunca pueden ser vendidos en mercados de la Unión Europea ni de Estados Unidos la Coca-Cola fabricada en la India no se puede vender porque los plaguicidas en las bebidas gaseosas que aparecen o sea los porcentajes Europa y Estados Unidos dicen que eso no entra allí ¿vale? principalmente DDT en proporciones hasta 30 veces superiores a las permitidas por las autoridades europeas y americanas en el año dos bueno ya está en México en México en la zona de San Cristóbal de las Casas estado de Chiapas se hace análisis de las aguas utilizadas y resulta que estas tienen más del doble de plomo que el permitido por las autoridades hay más de 170 universidades muchas de ellas norteamericanas que han excluido de sus campos la Coca-Cola por cosas de estas que dicen que no es ético beber Coca-Cola si Coca-Cola aquí hace una cosa y allí hace otra ¿eh? Coca-Cola impulsa potentes grupos de presión oponiéndose al tratado de Kioto Kioto es medidas medioambientales de respeto tal, tal, tal cambio presionó para el cambio de regulación de la de regulaciones en la Unión Europea sobre cuestiones medioambientales en me había salta cosas en México en Ejapa han planteado una ampliación de las de las empresas que tienen allí que tienen por objeto la producción de agua embotellada Coca-Cola también se dedica a eso el estudio el agua que van a necesitar va a suponer que van a van a agotar el acuífero de esa zona en 20 años en 27 años la ampliación solicitada supondrá una explotación del acuífero del 200% de su capacidad de recarga podríamos decir lo mismo de Coca-Cola respecto al azúcar en los materiales que tenía preparados yo los tengo los podéis pasar están muy sencillos porque están hechos para dejarlos a profesores y cosas nuestras gracias bueno son las 9 menos 5 yo creo que si nos pasamos 10 minutos de las 9 no pasa nada y tenemos un cuarto de hora de preguntas ¿no? vale pues entonces si queréis vamos a buscar que sean preguntas cortitas o reflexiones muy cortitas y vamos a ir respondiéndolas una a una porque así es un poquito más dinámico entonces Marcos lo que respondo en el DDT es actual ¿lo del DDT? sí lo que pasaba a la UES o sea no se está en la IBEA no porque el DDT fue prohibido sí, sí pero es que las normativas medioambientales de estos países son mucho más laxas entonces es decir las deslocalizaciones fundamentalmente es porque las legislaciones laborales medioambientales y de limitación de productos químicos y tal son más laxas y por eso se van a ir porque eso aquí no podrían hacerlo Coca-Cola por ejemplo al mismo tiempo que allá está haciendo eso aquí lleva programas para la depuración de las tablas de Daimiel para que no tengan ninguna que decir que esto esto es que es así es decir es así si no no irían a fabricar allí o no tendrían empresas allí que les fabricaran pasa con la ropa con los calzados pasa con todo eso es así a mí me gustaría he diferenciado más o menos el señor hablado de cosas que suceden en España y una de las cosas que suceden a mí me parece que la espera de acción tiene que ser distinta por ejemplo a la de estas cosas que están sucediendo son problemas gravísimos pero a un nivel alto enorme que no son la cuestión de la atmósfera de todos los otros puntos que debemos y tal son más bien cuestiones como para tratar la comunidad económica que es donde somos más o menos la posibilidad de poder trascender a problemas más graves y para mí es la única justificación que tiene ese club esa es la realidad la única justificación que tiene ese club el poder solucionar problemas que trascenden de un país de una nación y quería decir que en ese aspecto por ejemplo hace no mucho tiempo tuvimos ocasión de ir a una sesión parlamentaria parlamentaria no a una sesión del PECI de ahí de Bruselas y allí sí que vimos que había cosas que son verdaderamente graves que nos las deberíamos de plantear como que por ejemplo lo que se llaman los derechos humanos que prácticamente todos parece que estamos de acuerdo en unos derechos humanos ya establecidos pues resulta que la comunidad económica europea solamente puede trabajar sobre los derechos que admite la comunidad económica europea y por eso hoy es legal las confetinas y cosas así que son muy grandes o sea que nosotros tenemos ahí que digamos ya que tenemos representantes o nos guantos que están de la comunidad económica europea pues a mí me parece que es una de las plataformas importantísimas y que debido o yo esto es una sugerencia mía si es más que dado el consejo que se tiene que hacer un programa de defensa de una serie de cosas y de digamos dentro de Podemos exista un apartado de tratamiento de la comunidad económica europea a mí me parece vital y me parece que ahí nos deberíamos de también de manifestar una puntualización de acuerdo totalmente pero pasa una cosa tendemos a pensar que cada cosa se resuelve en un sitio pero la realidad es lo siguiente es verdad que hay cosas que el ámbito donde hay que organizar la solución es aquí es aquí es aquí pues allá pero lo que está claro es que o toda la gente presiona y exige a los de aquí para que exijan 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 a los de aquí quiere decir que si no va por ahí quiere decir que este señor que es un parlamentario europeo si no siente presión desde su partido en los estados europeos y sus partidos en los estados europeos no sienten detrás de sus olejas la presión de los ciudadanos se moverán pero un poquito al relente y en la medida que si los ciudadanos estamos observándolos y diciéndole claro él no va a poder solucionar una cosa que es allá pero le dirá a su colega de allá oye o en la reunión del partido o tal oye que aquí esto es estatal en realidad lo que pasa es decir que ha pasado con los refugiados cuando la gente ha dicho yo quiero enseguida todo el mundo perdido es decir los políticos enseguida todos un barco que va a ir a coger y no sé qué y una caravana de camiones y tal creéis que si la gente no hubiera empezado a armar bollo se hubieran tirado así tan palante estamos viendo el racaneo es decir que es verdad lo que dices pero desde la ciudadanía y las organizaciones sociales hay que estar dando pan por aquí resolviendo por aquí cosas y exigiendo y de ahí que los ayuntamientos hagan mociones de lo que sea ayuntamiento contra el TTIP ese ayuntamiento no tiene competencia para eso pero si en España hubiera yo que sé 7000 ayuntamientos diciendo que el TTIP que no supongo que nuestros gobernantes tomarían un poquito de nota y cuando fueran al parlamento dirían ojo en vez de hacer lo que hacen que mandan cartas para que se firmen ya ¿sabes? que se haga justamente se trabaje en una parte del programa sobre comunidad económico lo que ha más que nada porque cuando tú trabajas en determinados puntos es que has hecho que la sociedad que creja a ser consciente de esta idea no solamente quería decir que seamos pobres nos hayan empobrecido la cuestión es que el tema pinta muy mal y que no se ve perspectiva a corto y medio plazo Europa nos está diciendo que en 2016 las medidas están más y mucho más menos entonces no hay motivación entre los jóvenes los mayores tenemos más tiempo salimos a la calle pero en la medida que no seamos mayoría es muy difícil conseguir que en el Parlamento de Proveo no se consigan los temas como el TIC el TRIPE y todas esas cosas y en cuanto a que salgamos a la calle pues yo creo que es que lo digo porque tengo hijos siempre que se había aconsejado que estudiara que se esforzara porque yo como mujer y discriminada por mi sexo yo sabía que los 20 años tenía que estudiar y que conseguí un trabajo y un dinero para tener independencia económica y así eduqué mis hijos y desde luego no me ha dado ningún fruto son gente que está muchísimo más preparada que yo estuve que tiene un nivel económico peor que el que yo tenía en ese momento y entonces están un poco y pero y tan sencillidades motivados que los parten si no que yo oigo a ellos y a sus amigos hay una cosa que los niños que están estudiando yo tengo un nieto de 16 años ella me decía para que yo voy a estudiar si los que acaban se tienen que ir y bueno tuve una conversación con él pero es que eso pasa porque eso es lo que están oyendo lo que tienen los que acaban de estudiar y se van al extranjero se van a Francia se van a Alemania eso es un crimen que toda esa gente joven se tenga que ir por una cuestión económica pero están los de entre 40 y 50 años que han perdido el trabajo y que ya no lo van a encontrar no lo van a encontrar entonces vivimos en una sociedad que es que nos ha cuchillado hasta en lo más profundo de nuestro ser hay que repetir bueno yo cuando hacimos escaseo en la pobreza la verdad es que he visto mucho sobre el tema de los trabajadores pero creo que la pobreza la tenemos también en pensionistas en los parados lo cual se debería de ampliar el tema no solo hacer interés a la gente que está trabajando precariamente sino también en muchas personas mayores con pensiones bajísimas algunas viudas con una renta de 300-400 euros y en fin y más que fustigarme están dándome todos los días por el látigo lo que quisiera ya oír es ver qué planteamientos hacemos de cara a cambiar esta sociedad y ahí está mucho la unidad de toda la izquierda y de todos para conseguir un cambio social y en ese cambio social es donde deberíamos incidir para que todo esto que nos está pasando y que lo sabemos todos y no hace falta ir a ningún sitio para que no diga intentar convirtiendo a las demás personas para hacer ese cambio social que lo necesitamos ya para ir desarrollando todos estos temas que de alguna forma nos están enmobleciendo y nos están llevando a la ruina a nosotros y a miles y millones de personas entonces teníamos que incidir más en esto en ver qué hacemos para cambiar estos políticos que no nos sirven no nos sirven y no nos sirven y no vamos a conseguir nada con ellos es hacer el cambio social que lo necesitamos ya a mí hay una cosa que sí que no lo tenía porque está en relación con esto y es precisamente se ha hecho doño de hecho incidencia justamente en el fenómeno de los trabajadores pobres precisamente porque que un pensionista sea pobre que un parado sea pobre es casi incluso lo más normal del mundo es lo que nos viene de sentido común sin embargo cuando se pensaba en el trabajo se pensaba en dos términos que creo que eran fuertes de un lado fuente de riqueza y de otro lado fuente de derechos ciudadanos justamente esto es lo que el cambio de modelo a lo que ha abocado la crisis es lo que está rompiendo también quiero decir lo que señalaba Toño creo que era iba justamente por la línea de ver cómo lo que se abre ante nuestras puertas precisamente porque se ha implementado una política que quiere construir esa realidad es justamente un fenómeno normalizado de trabajadores pobres hasta el punto hasta ese punto hemos llegado a desatender las necesidades básicas de dignidad de la persona que nos hemos cargado el único el único pilar fundamental a partir del cual parecía que se garantizaban derechos yo recuerdo en las constituciones más nuevas más modernas la constitución italiana después de la segunda guerra mundial decía Italia es una república fundada en el trabajo la constitución española dice todos los españoles tienen derecho a trabajar y el deber de trabajar quiero decir que son instituciones públicas fundadas justamente en la noción básica de trabajo pues bueno la noción básica de trabajo hasta hace poco vinculada fundamentalmente a políticas de pleno empleo vinculadas a una institucionalidad keynesiana que garantizaba vías seguros de empleo prácticamente cualquier tipo de garantía social se ha roto y en esa quiebra en esa caída en esa caída institucional con lo que nos encontramos es que ahora mismo el empleo existe pero existe sin garantizar ni siquiera el mínimo de manutención de una existencia digna y eso es lo llamativo es decir lo que se añade como nuevo en el diagnóstico en el que estamos es justamente por eso cuando nos lanzamos a las propuestas y Toño creo que ha presentado una batería de propuestas muy muy interesantes aparte de las clásicas de incrementar justamente en donde estos tiparracos se están recortando de forma sistemática aparte de esta pensar en nuevos derechos para poder incrementar todo esto que significa tener una fuerza política potente que sea capaz de colocar un pie en las instituciones es definir una trinchera a partir de la cual defender esa seguridad que por el otro lado nos están quitando lo que tenemos que hacer antes y esto es importante es tener un buen diagnóstico no se hace falta un buen diagnóstico político para tener una buena acción política sino un buen diagnóstico político entonces vamos dando palos de ciego y si la realidad ha cambiado tenemos que diagnósticarla correctamente para que las medidas que adoptemos en el caso de tener la fuerza política para poder cambiar más cosas sean efectivas ¿Qué ha pasado en estos últimos años desde el 2008 la crisis? Yo creo que la han provocado ellos los que mismo que han provocado la crisis son los que se han enriquecido con la misma crisis por eso en España hay muchos más ricos ahora que hace desde el 2008 entonces todo eso es una política y una estrategia determinada por el terrorismo salvaje por la válida por las grandes empresas para tener otra vez la mano de una barata que es lo que cuando en la época de hace 30 años nuestros padres iban al pueblo y decían tú, tú, tú a trabajar y todos los demás no vais a trabajar entonces estamos volviendo a esa época el otro tiene que decir una película que es muy significativa 12 años en el país y que estamos volviendo ahí estamos volviendo hacia atrás entonces ¿qué nos queda ahora? no tenemos ninguna voz ¿qué le ha pasado Grecia? Grecia quería pegar una pata fuerte y no la han dejado pegar la pata porque ahora mismo los gobiernos municipales en el caso de Valencia resulta que Valencia y la comunidad valenciana pues no tenemos dinero entonces como no tenemos dinero no podemos hacer políticas sociales que nos gustaría renta de insercio renta básica etcétera etcétera y entonces como no rompamos esa dinámica no vamos a ningún lado y la única forma que se hace rompiendo eso es votando el 22 de noviembre de diciembre el 20 de diciembre para que cambie toda esta situación no podemos hacerlo porque los medios mediáticos han inventado un partido que se llama Ciudadanos entonces vamos a tener al final lo mismo vamos a cambiarle de cara de imágenes pero van a ser lo mismo PP y Ciudadanos son los mismos como no creen la mayoría absoluta tenemos cuatro años de gobierno y entonces seguimos en la misma silla hay muchos intereses creados por la banca por las grandes capitales para que la situación nos cambie y que cada vez sigamos en la misma entonces vamos a hacer la misma hacia la misma claro que nosotros los trabajadores los pobres los parados que no tenemos ninguna fuerza pero si la fuerza de nuestro grupo entonces esa situación la podemos recopir y eso se hace con conferencias como esta para que la gente se en la calle lo que pasa es que al final vas a la calle y van cuatro lados y eso es lo que hay no hay conciencia de todas las formas si cambia el gobierno pero seguimos dependiendo de los de arriba que son los de la comunidad económica europea y ellos no cambian vamos a seguir en la misma situación o eso o nos salimos una de dos nos salimos en el euro porque si no no nos van a cambiar porque nos van a obligar al igual que han obligado a Brescia a llevar la misma política pienso yo doy mucha conferencia a un nivel más elementario de taller por institutos y sitios así y la gente lo ve o sea la gente lo vemos y del ver a hacer algo significativo que obligue a nuestros políticos a hacer otras cosas hay un paso importante y que cuesta mucho tenemos que ser conscientes de eso es decir las cosas se deterioran rápidamente y la recuperación siempre es mucho más lenta eso es eso es así hasta una persona cuando enferma a veces se pone enfermo de ahí luego recuperarse pero yo siempre digo no hay que perder de vista se haga lo que se haga la globalidad de los asuntos porque si cambiamos el gobierno de España iba a decir yo a ver que acaba de decir la Unión Europea decir que los presupuestos se revisen porque con esos presupuestos no se cumple el déficit un déficit del no sé qué por cien que fue una calenta de cabeza de un tío no hay estudio económico para establecer ese tres por cien eso está comprobado eso fue que dijeron a ver aquí hay que poner límite porque la gente se nos desmadra el tres por cien vale es decir que no hay que perder eso y la gente lo que pasa es que a toro pasado es decir esto no ha empezado ahora yo estaba dando conferencias cuando la constitución europea que no se llegó a firmar gracias a Francia y a no sé quién más que votó en contra pero aquí nadie quería hablar de la constitución europea decía eso que son gilipolleces que hay en Europa que tal y que cual pues por culpa de eso luego vino el pacto de estabilidad y por culpa de eso nos han puesto en la constitución que primero pagar las deudas y después resolver los problemas pero claro ahora ¿qué pasa? ¿qué pasó cuando estábamos discutiendo que trabajamos un tocho así de la constitución europea que nadie quería hablar de eso la gente te decía bueno Europa es Europa déjame de rollos y cuando el pacto de estabilidad que es el que ha obligado a cambiar la constitución bueno no ha obligado sino que aquí los más chulos los primeros cambiamos la constitución ¿vale? entonces hay que ver el proceso y si ahora no nos ponemos un poquito las pilas dentro de no sé cuantos años vamos a estar peor entonces hay que hay que hacer resistencia ¿eh? resistencia como sea yo la resistencia que hago fundamentalmente saliendo a la calle y yendo a explicar estas cosas yo ni soy economista ni soy nada de nada me leo los papeles busco información más allá de la Coca-Cola va a cambiar el mundo a ver tal o la un y el ever o la otra la nele la no sé qué y digo esto esto es una esto nos quieren vender la moto otra vez ¿sabes lo que te quiero decir? es decir que los cambios son muy lentos y eso no me decía una economista una economista buena Carmen Castro que tiene 50 años le preguntaron unos chavales en la conferencia pero todo eso que tú dices de mollón económico y tal y no sé qué no sé cuántos eso se va a resolver ya y ella dice eso a mí me me liberó dice yo no lo voy a ver pero voy a ver los fundamentos y me doy por satisfecho tiene 50 años es que eso es así otra cosa es que simplemente en políticas de emergencia que vayan resolviendo que es lo que está hablando Antonio que vayan resolviendo puntualmente las cosas pero estaremos siempre ahí resolviendo y otra vez y resolviendo y resolviendo y tiene que extenderse la conciencia de que esto tiene que haber una oposición fuerte en los temas fuertes al mismo tiempo ya sé que se nos pide mucho pero ¿se le va a hacer? yo voy a hacer un un contra argumento legal legal fundamentalmente y es que los derechos humanos sabemos que son como una especie de que no tiene ningún tipo de sustancialidad jurídica más que la de los estados que deciden asumirlos dentro de su constitución y por lo tanto desarrollarlos dentro de sus propios códigos legales claro lo que pasa es que los derechos humanos es lo que están hablando el derecho al trabajo se convertir por constituir un control de la línea a partir de las cuestiones de la situación del proceso de empobrecimiento bueno si en realidad los derechos humanos y en las constituciones vinculadas al respeto de esos derechos humanos aunque sean solamente de una forma formal lo que nos encontramos son con unos derechos que encuentran su satisfacción o entregan su satisfacción a instancias erráticas y extrañas como por ejemplo el mercado de trabajo lo más normal es que nos encontremos con situaciones que generan desigualdad de estas características ahora bien si somos capaces de colocar dentro del espacio legal dentro del espacio legislativo la semilla para el desarrollo de derechos sociales que no estén vinculados al trabajo que no estén vinculados por lo tanto al hecho de que su distribución esté primida dentro del espacio mercantil es posible que nos encontremos con situaciones que no sean solamente parches que no sean solamente dado que el mercado aquí se está desajustando vamos a cumplirlo de esta otra manera sino que consoliden de una forma fuerte una realidad distinta cuando en Podemos estamos hablando muchas veces queremos un proceso constituyente no una mera reforma constitucional lo que estamos diciendo es ojo que lo que es necesario es consolidar un conjunto de derechos que ahora mismo no se tienen absolutamente en cuenta en la Constitución de tal manera que podamos superar el trámite del arrastre a un modelo absolutamente desquiciado en lo que nos encontramos con lo que es garantía de una existencia digna ya no encuentra un marco de referencia institucional económico material porque las condiciones han cambiado para que pueda satisfacerse por fin Gracias por ver el video.